Punto Info, la universidad es noticia. Los profesores de la colonia de vacaciones del predio UNLAT realizaron una muestra de natación infantil. Muy contento porque la fiesta está saliendo un éxito. Primero es una demostración de los más pequeños, el trabajo que han hecho en el agua. Primero perder el miedo a meterse el agua y luego sí poder aprender técnicas de los distintos tipos de natación, de goespaldas, crol, que los más chiquitos se animaron a hacer. Y después sí la demostración de los más grandes en la pileta ya de natación. Y tenemos para finalizar la fiesta un acuatlón, el segundo acuatlón que hacemos en la colonia, con más de 60 chicos que participan del mismo. Estamos muy conformes porque son muchos los chicos que se animaron a participar y por supuesto va a haber un reconocimiento para todos ellos. La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL continúa trabajando en las obras edilicias para los nuevos laboratorios de física y química. En este momento se está terminando la etapa de habilitación que va a quedar conformado al laboratorio de físico-química y de microscopía. Una obra que se comenzó hace cuatro años aproximadamente, donde vamos a tener una fuerte actividad educativa, donde se va a sacar aproximadamente 300 alumnos, que son los de primer año, dentro del edificio central y se los va a llevar al área nueva. Y en la planta baja va a existir el laboratorio de físico-química, en donde va a servir para la actividad de físico-química, que está también en primer año, que ocupa un gran porcentaje de los espacios de la parte del laboratorio. Y de alrededor se van a habilitar los laboratorios específicos con el equipamiento necesario. Durante el mes de febrero se encuentran abiertas las inscripciones para la Escuela de Fútbol Infantil de la UNL. La propuesta está destinada a niños y niñas de 3 a 13 años. Los interesados podrán acercarse de lunes a viernes de 8 a 12 en la dirección de Deportes UNL, ubicada en el predio UNL-ATE sobre Costanera Este. Punto Info. La universidad es noticia.